Hoy en Aprende y Emprende con Fabi, tenemos para ti este hermoso diseño colorido que te va a encantar. Un diseño bastante llamativo, donde te mostraré el paso a paso cómo hacerlo. ¿Qué necesitas? Muy pocos materiales. Acá tenemos un hilo chino de 75 cm, que será el hilo central, y un hilo de cada color de 1,10 m. Son 6 colores en total. También vamos a utilizar algunos balines para la decoración y nuestras herramientas de trabajo. Comencemos con el hilo de 75 cm, el cual doblaré a la mitad. Uniendo las puntas, encontrarás la mitad súper rápido. Luego, estas puntitas vamos a quemarlas para que los dos hilos puedan entrar en el mismo agujerito de nuestro balín y pueda decorar las puntas. Miren lo finitas que quedan. Practica para que seas toda una profesional y tu trabajo se haga mucho más rápido y fácil. Las puntas están listas. Ahora vamos a colocar nuestro balín, los dos hilos, dentro del mismo agujerito. Aquí tenemos ya uno, vamos con el segundo. Es mucho más fácil cuando tenemos las puntitas finitas y bien tensas. Ahora, luego de tener los dos hilos, vamos a colocarlo del mismo largo y realizaremos un nudito simple y sencillo con los dos hilos. Y este nudo lo llevaré hacia las puntas lo máximo que puedas, para aprovechar el largo del hilo. Apretamos fuerte fuerte este nudito porque no queremos que se desarme. Así. El balín que acabamos de colocar debe ir bien pegadito a este nudo para decorar las puntas. Así. Ahora, el hilo que nos sobra, debemos cortar y sellar para que este nudo quede muy bien asegurado y no se vaya a desarmar en el futuro. El sello puedes hacerlo con tu encendedor quemando las puntitas. Yo utilizo la llama transparente para tener un trabajo impecable. ¿Listo? Ahora, con estos dos hilos, vamos a realizar un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Por aquí está bien. Apretamos muy bien y este espacio es para el cierre corredizo que realizaremos al final. Recuerda que de nudo a nudo, 6 centímetros para el cierre. Me encanta porque este paso lo conocen muy bien mis queridas arañitas cuando realizamos pulseras de cierre corredizo. Este hilo central debemos mantenerlo bien tenso. Esto ayudará a que tu tejido quede muy bien. Así que manténlo tenso ya sea con tu carpeta de ganchos o cinta adhesiva. Ahora tomaremos los hilos de 1 metro 10. Este es el primero. También lo doblaré a la mitad, uniremos las puntas y encontrarás la mitad súper rápido. Esta la colocaré por debajo de los hilos centrales, teniendo el mismo largo de lado y lado. Y comenzaré a hacer el nudo plano. El de la derecha por encima, el de la izquierda por encima del hilo de la derecha, por debajo de los hilos centrales y sale por esta orejita. Apretamos poco a poco este nudo plano llevándolo hacia arriba, bien pegadito al nudo central. Ahora será con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Sale por esta orejita y apretamos. Ya tenemos dos nudos planos, así que lo dejamos a un lado. Y haremos lo mismo con el siguiente hilo de color amarillo. Colocamos la mitad por debajo de los hilos centrales, el de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo, para nuestro primer nudo plano. Al apretar que no pierdas la mitad, para que quede perfecto el mismo largo de lado y lado. El segundo nudo plano es con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo, para que alternemos los hilos de lado y lado. Si ves que queda doblado o entorchado, es porque seguramente realizaste el nudo con el mismo hilo del nudo anterior. Por ejemplo, aquí tenemos un hilo nuevo. Y si el primer nudo plano que vamos a realizar es con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo, el siguiente nudo debes hacerlo al revés, con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Alternarlos de esta forma hará que tu tejido de nudo plano quede derecho y perfecto. Son dos nudos planos por cada uno de los hilos. Y me encanta porque quedará colorido. Claro, yo escogí todos estos colores, pero ustedes pueden escoger colores tierra, una combinación más suave o la combinación que más te llame la atención. Aquí estoy colocando dos nudos planos con este hilo de color lila. Y con cada uno de los hilos haré lo mismo, dos nudos planos para que queden las separaciones exactamente iguales. Luego de tener todos y cada uno de los hilos bien ajustado al hilo central, nos quedarán así. Hilos en el lado derecho y hilos en el lado izquierdo. Y seguiremos realizando nudo plano. Pero en esta ocasión, tomaré los hilos de la parte superior. Observa detenidamente. Estos son los hilos de la parte superior, el de color fucsia. Pasa por encima del resto de todos los hilos. Y luego hacemos dos nudos planos rodeando el hilo central. Aquí tenemos el de la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. Apretamos. Ahora el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Siempre sacamos por la orejita y apretamos. Listo. Luego de dos nudos planos, dejo este hilo a un lado y tomo el siguiente hilo. El que le sigue es el de color amarillo, este que está en la parte superior. Cuando tomo los hilos que le siguen, que están en la parte superior, lo paso por encima del resto de los hilos. Así. Luego, cuando estén los dos por encima de todos los hilos, comienzo a hacer dos nudos planos que queden firmes. No lo apretemos demasiado, solo suficiente para darle la firmeza que buscamos. Tomamos el siguiente hilo, que es el de color verde, lo paso por encima y hacemos dos nudos planos. Les debo recordar nuevamente que los nudos planos son súper sencillos. Solo debes hacer el primero con la derecha por encima, el de la izquierda va por encima del hilo del lado derecho y luego por debajo de los hilos centrales para salir por la orejita del lado derecho. Así. Por encima, el de la izquierda por debajo y sale por esta orejita. Apretamos. Y el segundo nudo será con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Sacamos por este agujerito y apretamos. Listo. ¿Ves lo fácil que es? Si sigues estos pasos, estoy muy, muy segura que harás un diseño increíble. Tú también puedes realizar todos estos diseños, hasta los más complicados. Y yo, en este canal de Aprende y Emprende con Fabi, en tu curso gratis, te enseñaré paso a paso cómo hacerlo. No te lo pierdas. Tú lo puedes lograr. Y con esta gran ayuda, podrás ser toda una profesional y emprender tu propio negocio. Aprovecha. Lo puedes hacer desde ya. Suscríbete y escríbeme a nuestro WhatsApp. Acá, como puedes ver, sigo haciendo los nudos planos. Luego de dos nudos planos, tomo el siguiente hilo, el que está en la parte superior. No importa si repites, siempre serán los de la parte superior. El que le sigue es este de color fucsia. Y ahora realizamos dos nudos planos. Siempre es con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. Luego el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Primera vez es que vas a realizar un tejido para tus pulseras. Tranquila. Observa detenidamente paso a paso y ya verás cómo quedará tu hermoso diseño. Yo estoy utilizando hilo chino, pero si tienes hilo terlenca o cualquier hilo fino, también puedes realizar este proyecto. Me encantaría ver el resultado. Recuerda, mis queridas arañitas, que las medidas varían si quieres hacer un collar o una tobillera, que será mucho más larga. Yo la voy a hacer de 16 centímetros con las medidas que les di al principio. Así que vamos a seguir haciendo paso a paso, así como les he indicado. Nudo plano, dos nudos por cada hilo. Luego lo dejamos a un lado y tomamos el siguiente hilo que está en la parte superior. Sigue este de color naranja. Dos nudos planos y así sucesivamente. Si te gustan estos colores tan llamativos o si te gusta el tejido, déjamelo saber en los comentarios. Puedes regalarme una manita arriba. Esto me ayudaría muchísimo. También me ayudaría muchísimo que puedas compartir nuestras clases y nuestro curso gratis en todas las redes sociales. Cuando termines, tendrás este hermoso resultado. ¿Verdad que se ve fantástico? Si te ha gustado, regálame un like, comparte y no olvides suscribirte. Acá lo que vamos a hacer es cortar todos los hilos. Un tip a la hora de cortar. Yo corto y dejo un poquitito de hilo para que me permita quemar la puntita y aplastar. Hacer un buen sello permitirá que tu pulsera dure mucho más tiempo y no se vaya a desarmar. Así que esto es un punto muy importante. Como hay muchos hilos, debes tener cuidado a la hora de quemar. No quemar el resto del hilo, no quemar un hilo del tejido para que no se dañe. Solo el hilo que vas a quemar la puntita. Cuando la veas aguadita, puedes proceder a aplastar. Si ves que es un hilo que quema y deja negro o es un hilo chino, puedes darle pequeños toques con el encendedor, así, para que no quede negro, sino que cuando veas la puntita aguadita, procedes a aplastar y tendrás un trabajo impecable. Yo voy uno por uno para asegurarme de no quemar otro hilo, sino el que acabo de cortar y así quede perfecto. Cuando vayas teniendo más, más experiencia, puedes cortar todos los hilos, ir quemando con la ayuda de tu encendedor y cuando quede aguadito, puedes proceder a aplastar inmediatamente. Si observas que el sello queda levantado o un poco despegado, debes volver a quemar y volver a aplastar. Asegurarlo muy bien te asegura que tu diseño quede muy original y no se desarme en el futuro. Anímate y manos a la obra. Aquí en este curso gratis podrás tener tips y recomendaciones que te ayudarán a que tu trabajo sea mucho más fácil, quede mucho más hermoso y puedan aumentar tus ventas porque son diseños súper originales. Así que no esperes más, suscríbete porque será totalmente gratis. Luego de hacer nuestro sello, con el hilo central realizamos un nudito bien pegadito al tejido, por tejer al sello y todo el tejido. El segundo nudo recuerda una separación de 6 centímetros decorado con un balín. Miren lo precioso que se ve. Es bastante tenso, todos quedan iguales y queda bastante llamativo. Acá cruzamos los hilos y en este lugar es donde realizaremos el cierre corredizo. Colocaré una pinza para mantener la pulsera cerrada mientras realizamos el tejido. Con una hebra de 15 centímetros la doblamos a la mitad, uniendo las puntas encontrarás la mitad súper rápido y la colocaré por debajo de los hilos centrales. Teniendo el mismo largo de lado y lado, podemos comenzar a hacer tejido de nudo plano, así como les he explicado. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y sale por la orejita del lado derecho. Apretamos y llevamos hacia arriba. Ahora el siguiente nudo será con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo, saliendo por la orejita del lado izquierdo. Apretamos, el siguiente será con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. Sí, alternamos de lado y lado para que quede derecho y perfecto. Así lo debes hacer tú. La cantidad de nudos es dependiendo de tu gusto, si quieres que quede largo o corto. Puedes hacerla dependiendo cómo te llame la atención. También hay otro tipo de tejido que puedes aprender en nuestro curso gratis para que escojas el que más te guste para el cierre corredizo. Debes apretar muy bien porque no queremos que se afloje nuestro tejido de cierre corredizo. Como mantendrá movimiento, debemos dejarlo bien ajustado. Yo lo voy a dejar de este largo, ahora voy a proceder a cortar y sellar. Recuerde que al cortar, dejar un poquitito de hilo para quemar la puntita y aplastar. Ojo, al aplastar no toques los hilos de la pulsera, porque estos deben deslizar sin dificultad. Así que ubica el sello encima del propio nudo o de un costado, pero lejos de los hilos de la pulsera. Vamos a verificar que estos hilos deslicen. Si deslizan de lado y lado, has tenido un perfecto trabajo. Si no, tienes que comenzar desde cero. Aquí vemos que desliza perfectamente y si sigues estas recomendaciones, estoy segura que tu diseño quedará muy bien. Dudas, preguntas, ya sabes. Puedes escribirme a nuestro WhatsApp para responder todas tus dudas y seas toda una profesional en este maravilloso arte. Antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal y escribirme a nuestro WhatsApp. Aquí te dejo mi número de teléfono para que me contactes. Hazlo desde ya, esperaré tu mensaje. Y nos vemos en un próximo diseño. Hola, mis queridas arañitas. Hoy te traigo este hermoso diseño, un diseño delicado, bastante llamativo, que sé que te va a gustar muchísimo, donde tenemos un entorchado doble y unas hermosas flores de mostacillas. Los materiales que vas a utilizar son hilo chino. Tres hilos chinos de 80 centímetros de color fucsia. Aquí lo tenemos. Y este color vamos a utilizar dos hilos chinos de 80 centímetros. Tres y dos hilos. También vamos a tener en nuestros materiales balines. Aquí tengo balines número 4 de color plateado y algunas mostacillas, dependiendo de los colores de las flores que más te gusten. Yo voy a utilizar este color lila y amarillo. Nuestras herramientas de trabajo que no pueden faltar y con esto podemos comenzar. Tenemos acá los 5 hilos de 80 centímetros y desde la puntita dejamos 13 centímetros de espacio. Miren cómo he alternado los colores, uno fucsia, uno rosa y así sucesivamente. Voy a marcar los 13 centímetros con nuestra carpeta de ganchos. Si no tienes una carpeta de ganchos, puedes utilizar cinta adhesiva o ganchitos para que marques los 13 centímetros de todos los hilos. 5 hilos tenemos acá. Muy bien. Los organizamos muy bien para comenzar nuestro tejido. Aquí vamos a separar los hilos de los costados y el hilo central. Este utilizaré un ganchito para mantenerlo bien tenso y con estos hilos comenzaré el tejido de nudo entorchado. Comienzo con el de color rosa, apretamos fuerte fuerte y ahora tomamos este de color fucsia. También vamos a hacer el nudo entorchado. Siempre comenzamos con el de la derecha por encima y el de la izquierda irá por debajo. Apretamos muy bien, así, y ahora tomamos el de color rosa, el de la derecha por encima del color fucsia y el de la izquierda por debajo del hilo de color fucsia. Apretamos y ahora el de color fucsia por debajo del hilo de color rosa y el del lado izquierdo por encima del color rosa. Y hacemos nuestro nudo entorchado. El nudo entorchado es como lo acabo de explicar. El de la derecha por encima del hilo central, el de la izquierda por debajo. Esto no lo vamos a cambiar. Solo debemos mantener la posición de nuestros hilos. Observa muy bien. Tenemos dos hilos de lado y lado. En el lado derecho, uno de color fucsia y uno de color rosa. En el lado izquierdo, igual, uno de color fucsia y uno de color rosa. Y al hacer el tejido, cada uno mantiene su posición. Por ejemplo, en el lado derecho, el de color rosa va por encima del hilo de color fucsia y el de color fucsia por debajo del hilo de color rosa. En el lado izquierdo, el de color fucsia va por encima del hilo de color rosa. Así, miren. Por eso, cuando vamos a hacer el tejido, aunque siempre comenzamos con la derecha por encima del hilo central y el de la izquierda por debajo, siempre mantiene la posición. mire aquí tomó el hilo de color rosa ahora tomamos el hilo de color fucsia y podemos ver cómo mantiene la posición porque le menciono esto porque si mantiene esta posición podrás ver cómo tu tejido queda tan precioso y si observas muy bien puedes observar cómo el hilo de color rosa del lado derecho está por encima y el del lado izquierdo por debajo a muy diferencia del hilo de color fucsia el color fucsia que está en el lado derecho está por debajo y el del lado izquierdo por encima así debe quedar siempre y al hacer el tejido siempre es igual el de la derecha por encima del hilo central y el de la izquierda irá por debajo del hilo central así lo vamos a repetir hasta tener el largo que estamos buscando claro todo dependiendo del grosor de la muñeca yo lo voy a hacer de una medida estándar de 16 centímetros de largo todo el diseño pero este tejido de nudo entorchado que estamos haciendo lo vamos a hacer de 5 centímetros recuerda si lo quieres más largo es para una muñeca más gruesa yo lo voy a hacer de 5 centímetros de acá hasta acá ahora vamos a separar los hilos vamos a separar estos tres hilos hacia el lado izquierdo rosa fucsia rosa y estos dos colores fucsia lo dejaremos en el lado derecho para hacer el tejido a continuación ahora el hilo guía será el hilo anudador rodeando el hilo que tiene en el lado derecho vamos a rodearlo con nudo alondra observa cómo lo hago vamos a tomar el hilo y lo colocaré por encima del hilo del lado derecho y luego lo vamos a rodear así por encima rodeamos por debajo y sacamos por esta orejita y apretamos ves que se lo hice por encima y regrese por debajo cuando apretemos muy bien el siguiente nudo será por debajo rodeamos el hilo regresando por encima entrando por la orejita y apretamos ves son dos nudos uno por encima y el otro por debajo repitamos por encima regresamos entrando por la orejita luego por debajo y sacamos el hilo por encima entrando por la orejita y apretamos este es el nudo alondra si el nudo alondra se conforma de dos nudos festón rodeando el hilo guía por encima y regresando por debajo y el siguiente nudo es por debajo y regresando por encima así se hace el nudo alondra y se ve fantástico debes apretar con la misma fuerza para que todos los nudos te queden del mismo largo así debe quedarte miren 5 centímetros de largo normalmente siempre le coloco un dije en el medio pero en esta ocasión sólo hice tejido de 5 centímetros ahora voy a tomar el resto de los hilos y vamos a quemar las puntitas porque acá es donde realizaré el tejido para hacer nuestras hermosas flores de mostacillas por eso para que entre las mostacillas con facilidad debo quemar cada una de las puntitas quemamos bastante luego cuando esté aguadita alargamos con la parte metálica del incendedor o con la yema de tus dedos para que queden muy finitas estilo aguja si la puntita queda muy gruesa puedes cortar para que quede sólo la parte más finita así luego de colocar todas las puntitas muy finitas cortamos para que quede bien firme en las puntitas y vamos a colocar un balín los tres hilos deben entrar en el mismo agujerito de nuestro balín por eso debemos quemar la puntita para que pueda entrar con facilidad si no se hará imposible por eso te invito a practicar quemando las puntitas de tus hilos hasta que la tengas muy finitas estilo aguja porque esto hará que tu trabajo sea mucho más fácil y rápido aquí vamos a introducir uno por uno cada uno en el agujerito de nuestro balín poco a poco lo podrás lograr listo aquí tenemos todos los hilos ahora llevar el balín bien pegadito al tejido lo más pegadito que puedas así que hablaremos el hilo firme para que quede nuestro balín lo más pegadito hacia arriba así queda ajustado porque son tres hilos pero no te preocupes lo puedes lograr si quemas las puntitas luego de colocar este balín bien pegadito hacia arriba comenzaré a colocar las mostacillas recuerda que puedes utilizar los colores y las combinaciones que más te guste para las flores yo voy a colocar una mostacilla en el centro de nuestra flor de color amarillo y mostacillas de color lila como los pétalos así que voy a colocarlo en los hilos que tenemos a los costados voy a colocar unas cuatro mostacillas así vamos a colocar cuatro en el lado derecho y cuatro en el hilo rosa del lado izquierdo así listo ahora para que forme nuestra florcita y quede perfecto vuelvo y coloco otro balín los tres hilos dentro del mismo agujerito y lo llevaré bien pegadito hasta que forme esta flor miren cómo nos queda así debe quedarnos vamos a colocar mostacillas nuevamente una de color amarillo en el medio cuatro mostacillas de lado y lado y luego un balín bien apretadito para que forme la flor el hilo del centro debe jalarlo fuerte para que las mostacillas rodeen la mostacilla del centro y nos quede nuestra flor perfecta esta es la tercera flor cerramos con un balín que quede bien ajustadito así ahora tomo el resto del hilo de este tejido y vamos a incluirlo nuevamente este será nuestro hilo central y vamos a empezar a hacer nuestro tejido de nudo entorchado tomamos un hilo de color rosa y lo pasamos hacia el lado derecho y dejamos dos hilos en el lado y lado así vamos a apretar haciendo un nudo plano y vamos a soltar un poquito el hilo central para que quede esta forma ovalada mire así así debe quedarnos apretamos hacia abajo y organizamos los hilos ahora el de color rosa con el de color rosa del lado izquierdo realizamos un nudo entorchado el de color fucsia con el de color fucsia del lado izquierdo otro nudo entorchado igualmente mantiene siempre la posición de cada uno de los hilos para que podamos ver este nudo entorchado a la perfección miren que el de color fucsia por encima y el de color fucsia del lado izquierdo por debajo ahora el de color rosa que está por debajo y el de color rosa del lado izquierdo por encima mantiene la posición y el tejido es igual siempre el del lado derecho por encima y el del lado izquierdo por debajo si lo haces así tendrás un nudo entorchado maravilloso y tu pulsera se verá espectacular con este tipo de tejido estoy muy segura que tú también puedes lograrlo así que manos a la obra claro pueden surgir dudas o preguntas por eso te dejo mi número de whatsapp para que puedas contactarme y así darte la asesoría que necesitas totalmente gratis y es que aquí en este curso gratis aprenderás a hacer cualquier tipo de tejido observa detenidamente por donde entra y por donde sale el hilo aquí tenemos 5 centímetros de tejido de nudo entorchado así como hicimos en la parte de arriba para que las flores y el diseño que hicimos queden todo el medio es hora de cortar y sellar todos los hilos miren que corto uno por uno y vamos a sellar para que quede un sello bien bien aplastadito si queda levantado o despegado recuerda volver a quemar y volver a aplastar asegurando de que quede lo más aplastadito posible para que no se desarme acá con estos hilos vamos a realizar un nudito simple y sencillo bien bien pegadito al tejido protegerá todo el tejido y el sello así quedó perfecto me encanta debe quedar bien ajustado y miren lo hermoso que se ve este diseño de verdad que el tejido es fantástico la combinación bastante llamativa y unas flores súper fácil de hacer acá al comienzo también debemos ajustar muy bien todos los tejidos y vamos a cortar estos hilos de lado y lado y solo solo nos quedaremos con estos tres así que poco a poco cortamos y miren que dejo un poquitito de hilo para que quememos las puntitas cuando quemes la puntita y la veas aguadita procedes a aplastar inmediatamente que quede bien aplastadito si no vuelves a quemar y aplastas muy bien porque esto es asegura de que tu diseño no se desarme en el futuro así muy bien perfecto un tips utiliza la llama transparente o azul hará que se vea hermoso ahora hacemos el nudito para que no se desarme el resto del tejido listo ahora aquí en las puntitas voy a quemarlas y a colocarlas muy finitas estilo aguja cada una de las puntitas para que podamos decorar las puntas de nuestra pulsera con un balín para que pueda entrar los tres hilos es indispensable que pueda quemar las puntitas miren cómo las voy quemando hasta que queden aguadito la puntita y luego la puedo alargar con la parte metálica del encendedor o con las yemas de tus dedos para que queden muy finitas ahora sí tenemos nuestro balín y vamos a colocar los tres hilos dentro del mismo agujerito de nuestro balín para decorar las puntas de nuestra pulsera así listo ya quedó vamos a colocar los hilos del mismo largo que queden derechitos dejaré una separación de seis centímetros y con los tres hilos realizó un nudito simple y sencillo esta separación es para el cierre corredizo así que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta apretamos fuerte fuerte ajustamos cada hilo para que este nudo no se vaya a aflojar y el balín que acabamos de colocar debe ir pegadito al nudo mire de nudo a nudo seis centímetros de espacio ahora estos hilos que nos sobran debemos cortar al ras y quemar cada una de las puntitas para hacer un buen sello y este nudo también esté muy bien asegurado muy bien aquí me quedó un poquitito levantado vuelvo a quemar y que quede bien aplastadito listo en el otro extremo de nuestra pulsera haremos lo mismo decoramos la puntita con un balín dejando la separación de seis centímetros listo la parte de la pulsera está lista sólo nos hace falta la parte del cierre pero a mí me ha encantado el resultado y estoy muy segura que ustedes también le gustará mucho así que manos a la obra cruzamos cada extremo de la pulsera en el espacio donde dejamos seis centímetros realizamos el cierre con una hebra de 15 centímetros doblamos la punta y el bucle lo colocamos encima de los hilos el hilo más largo empezará a dar vueltas y vueltas a todos los hilos de la pulsera una vuelta al lado de la otra bien apretadita para que se forme un rollito la cantidad de vueltas es dependiendo de tu gusto y cuando termines este hilo pasará por el bucle pero debemos levantarlo para que pase de abajo hacia arriba así que yo levanto el bucle paso el hilo de abajo hacia arriba por este agujerito y alo el extremo del lado derecho el más corto para cerrar el bucle así y poder cerrar nuestro nudo de esta forma apretamos muy bien de lado y lado de los hilos que nos sobran para que el nudo que acabamos de hacer quede firme ahora estos hilos que nos sobran debemos cortar y sellar un buen sello para asegurar nuestro cierre corredizo que mantendrá movimiento al abrir y cerrar la pulsera observa que el sello lo ubico encima del tejido lejos de los hilos de la pulsera para que no tenga dificultad en deslizarse dentro del nudo así que hablamos de lado y lado para ver si cierra vemos que cierra perfectamente así que ustedes pueden tener este hermoso trabajo si siguen los pasos que les he indicado así que en manos a la obra mis queridas arañitas tú también lo puedes lograr con este paso a paso si te ha gustado este proyecto no olvides regalarme un me gusta compartirlo en tus redes sociales a tus amistades esto sería una gran ayuda te dejo mi número de teléfono para que puedas contactarme y suscribirte a nuestro canal nos vemos en un próximo proyecto en un nuevo diseño hoy traigo para ti una hermosa pulsera para caballero estilo cascabell te va a encantar porque se ve súper original y solo lo verás aquí en aprende y emprende con fabi tu curso totalmente gratis recuerda que puedes participar escribiéndonos a nuestro whatsapp donde vas a disfrutar no solamente de diseños increíbles sino también vas a disfrutar de asesoría totalmente gratis así que anímate y escríbeme a nuestro whatsapp desde ya los materiales que vamos a utilizar para este hermoso proyecto es hilo cola de rata de 75 centímetros también hilo de serpiente o hilo cuerina de 1 metro 80 centímetros yo voy a escoger el color rojo no puede faltar nuestras herramientas de trabajo tijera encendedor con estos materiales podemos comenzar el paso a paso primero tomaremos el hilo cola de rata de 75 que será nuestro hilo central y lo doblaremos a la mitad solo debes unir las puntas que deben quedar del mismo largo y realizar un nudito simple y sencillo el cual llevarás hacia las puntas lo máximo que puedas y apretamos fuerte luego que apretemos este nudo muy muy fuerte vamos a ver que dejamos unos hilos en la puntita estos hilos debemos cortar y sellar un buen sello ayudará a que este nudo no se vaya a aflojar ni a desarmar en el futuro por eso yo lo corto mucho más cortito para que a la hora de sellar el sello no quede grande ni estrambótico sino algo delicado y que ayude a asegurar muy bien el nudo mire dejo un hilo bien cortito quemó las puntitas con la llama transparente o azul de tu encendedor y cuando veas las puntitas aguaditas inmediatamente aplastas así muy bien vamos a quemar un poquito más y aplastamos si ves que queda levantado o despegado debes volver a quemar y volver a aplastar el segundo nudo simple y sencillo que vamos a realizar es dejando la separación de 6 centímetros es para el cierre que realizaremos al final así que esta separación es el cierre corredizo el espacio que necesitamos así nos debe quedar mire de nudo a nudo 6 centímetros de espacio ahora vamos a tensar muy bien el hilo con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos o cinta adhesiva pero debes mantenerlo bien tenso para que tu proyecto te quede muy muy bien así que puedes utilizar lo que tengas disponible acá tenemos el hilo cuerina de 1 metro 80 centímetros este lo debemos doblar a la mitad y uniendo las puntas encontrarás la mitad súper rápido esta mitad la colocaré por debajo de los hilos centrales teniendo el mismo largo del lado derecho y del lado izquierdo así comenzaré con dos nudos planos para ajustar este hilo de serpiente al hilo central primero el de la derecha irá por encima el de la izquierda por encima del hilo de la derecha por debajo de los hilos centrales y saldrá por la orejita del lado derecho apretamos sin perder la mitad de nuestro hilo y llevamos este nudo hacia arriba bien pegadito al nudo central ahora el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo alternando los hilos de lado y lado tendrás un nudo plano derecho y perfecto ahora comencemos con el tejido original para el tejido original cruzaremos los hilos de lado y lado el de la izquierda hacia la derecha y el de la derecha hacia la izquierda así dejando orejita de lado y lado por encima del hilo central de esta forma ahora haremos un nudito con cada hilo primero con el lado derecho este tomaré la puntita y pasaré por debajo de abajo hacia arriba saldré por el medio de los hilos centrales aquí por encima del nudo miren por el medio de los hilos centrales de abajo hacia arriba cuando saquemos el hilo nos quedará un bucle este bucle que tenemos acá por eso vamos a pasar ahora de arriba hacia abajo por el medio de los hilos centrales primero es de abajo hacia arriba ahora de arriba hacia abajo y entraremos por este bucle observa cómo lo hago nuevamente de arriba hacia abajo por el medio del hilo central y sacamos el hilo por el bucle de esta forma se hace un nudito así este mismo nudo lo vamos a hacer en el hilo del lado izquierdo observa detenidamente primero tomaremos la puntita y pasaré de abajo hacia arriba por el medio de los hilos centrales por este espacio luego que tengamos el bucle así este bucle que tenemos acá en el lado izquierdo que se acaba de hacer pasaré el hilo de arriba hacia abajo por el medio de los hilos centrales y saldré por ese bucle miren por aquí sacamos todo el hilo y así se puede hacer un nudito es muy fácil en realidad sólo debes observar por dónde entra por dónde sale el hilo para que lo puedas copiar con los primeros nudos ya verás que lo demás se harán súper sencillo yo primero halo este hilito por acá para cerrar el bucle más grande y llevar este nudo hacia arriba y luego los hilos de los lados para apretar el nudo primero estos para que se pueda llevar el nudito hacia arriba bien pegadito y luego los hilos de lado y lado para cerrar el nudo así te quedará firme y un rollito en el centro esto es lo que queremos lograr vamos a repetirlo nuevamente recuerda que primero es cruzando los hilos de derecha izquierda y izquierda derecha por encima de los hilos centrales lo tomaremos la puntita de un hilo y pasaré por el medio de los hilos centrales de abajo hacia arriba pero por el espacio de aquí mire por aquí de abajo hacia arriba luego cuando haremos el hilo nos queda un pequeño bucle vamos a sacar el hilo por ese bucle pero primero debemos pasar el hilo de arriba hacia abajo por el medio de los hilos centrales y luego sacamos el hilo por el bucle así mismo como lo estoy mostrando así lo debes hacer tú luego de tener el nudito en el lado derecho vamos a hacer lo mismo con el hilo del lado izquierdo tomaré la puntita y pasar el hilo de abajo hacia arriba por el medio de los hilos centrales por este espacio luego de sacar el hilo y tener el bucle que necesitamos este que está acá vamos a pasar el hilo de arriba hacia abajo por el medio de los hilos centrales y vamos a salir por este bucle sacamos todo el hilo y ya tenemos el nudito de lado y lado antes de apretarlo en su totalidad debemos jalar este hilo que tenemos acá para cerrar el bucle más grande este que tenemos acá y llevar el nudito hacia arriba bien pegadito al nudo anterior luego vamos a ir apretando poco a poco cada nudo para poder apretarlo y ajustarlo exactamente igual que el nudo anterior todos debemos apretarlos con la misma fuerza para que todos te queden iguales esto hará que tu diseño quede mucho más original aquí vamos a repetirlo nuevamente si eres principiante es muy importante que observes detenidamente paso a paso por donde entra por donde sale el kilo para que luego pongas manos a la obra así que si tienes estos materiales puedes comenzar desde ya si tienes otro tipo de materiales también lo puedes utilizar puedes utilizar hilo grueso para que quede súper lindo y sea una pulsera para caballero si utilizas hilo fino podrá quedarte el tejido pero muy muy finito y no verás cada uno de los tejidos como lo estamos viendo en este hermoso diseño así que manos a la obra si tienes dudas o preguntas recuerda que este es un curso gratis de aprende y emprende con fabi donde tendrás asesoría totalmente gratis y recibirás los mejores diseños para que emprendas tu negocio de forma exitosa y te enseñaré paso a paso cómo hacerlo así que escríbeme desde ya a nuestro whatsapp acá como puedes ver repetimos exactamente igual como te he explicado los nudos anteriores acá cruzamos los hilos de lado y lado y luego con el hilo del lado derecho realizamos un nudito es muy fácil primero tomaremos la puntita y pasaré de abajo hacia arriba por el medio de los hilos centrales por este espacio luego de hacer el bucle pasamos primero de arriba hacia abajo y luego salimos por el bucle así luego de apretar los nuditos de lado y lado podemos halar estos hilos del medio para cerrar el bucle más grande y llevar este nudo hacia arriba luego apretamos los nudos de lado y lado halando los hilos para darle la firmeza que queremos y todos los nudos nos queden iguales del mismo grosor esto lo vamos a repetir hasta tener el largo que buscamos vamos a repetirlo varias veces sobre todo para que puedas observar detenidamente y puedas copiarlo paso a paso me encantaría ver el resultado de tu trabajo no sólo eso sino que lo que material y qué colores utilizaría para la combinación de tu pulsera sé que a tus clientes le va a encantar esta hermosa pulsera para caballero con tejido estilo cascavel acá vamos a hacer los mismos pasos hasta tener el largo que buscamos como es una pulsera para caballero voy a hacerla de 18 centímetros de largo si ustedes desean pueden hacerla de 20 centímetros para una muñeca mucho más gruesa aquí como puedes ver apretamos para que todos queden del mismo grosor cuando veamos que quede igual repetimos nuevamente los pasos cruzamos los hilos por encima de los hilos centrales luego tomaré la puntita y pasaré por el medio de los hilos centrales de abajo hacia arriba luego de tener este bucle pasaré de arriba hacia abajo y saldré por ese bucle así se aparece un nudito haremos lo mismo del lado izquierdo primero de abajo hacia arriba luego de tener el bucle de arriba hacia abajo y saldré por este bucle luego de tener los nuditos de lado y lado vamos a ir apretando llevando el nudo hacia arriba y dejando un rollito en medio del tejido así quedará miren lo espectacular que es y cada vez que vayas realizando tu proyecto se hará cada vez mucho más fácil hacer este hermoso tejido manos a la obra sé que tú también lo puedes lograr siguiendo los pasos que te estoy indicando recuerda apretar todos los nudos con la misma fuerza para que todos te queden del mismo grosor esto hará que tu diseño se vea espectacular recuerda que si no lo has hecho puedes hacerlo desde ya suscribirte a nuestro canal si aquí en el botón rojo donde dice suscribirte le puedes dar clic y activar la campanita con la opción todas para que no te pierdas ninguno de los diseños que subimos diariamente cuando repitamos este proyecto este nudo varias veces y obtengamos el largo que nosotros queremos tendremos este espectacular resultado observa hermoso verdad me encanta como comenzamos con un nudo plano debemos terminar de la misma forma con nudo plano aquí vamos a apretar fuerte fuerte y hacemos el segundo nudo plano para reforzar así comenzamos y así terminamos ahora solo debemos cortar los hilos y sellar con la ayuda de nuestro encendedor recuerda de 18 a 20 centímetros debe realizar este tejido para caballero como puedes ver al cortar deje un poquitito de hilo para poder quemar la puntita y aplastar cuando veas la puntita ahogadita procedes a aplastar y que quede bien aplastado si queda un poco levantado o despegado debes volver a quemar y volver a aplastar para asegurar tu tejido esto es muy importante para que tu diseño dure mucho más tiempo y no queremos que se vaya a aflojar ni a desarmar aquí quemamos la puntita con la llama transparente o azul de tu encendedor y luego aplastamos muy bien listo quedó perfecto vamos a sacarlo de nuestra carpeta de ganchos y miren lo hermoso que se ve nuestro proyecto ahora con estos hilos centrales que tenemos debemos realizar un nudito bien pegadito al tejido este nudito protegerá el sello y todo el tejido el segundo nudo que vamos a hacer recuerda que debemos dejar la separación de 6 centímetros como lo hicimos al principio así por aquí está bien ahora vamos a apretar fuerte fuerte este nudito así nos debe quedar este hilo que nos sobre debemos cortar y sellar para terminar nuestro proyecto así excelente así ha quedado nuestro diseño estilo cascabel para el cierre sólo necesitamos una hebra de 15 centímetros el cual doblaré la puntita y realizaré un bucle este bucle lo ubicaré encima de los hilos de la pulsera y tenemos un hilo largo y un hilo corto tomaré el más largo y empezaré a dar vueltas y vueltas a todos los hilos de la pulsera una vuelta al lado de la otra bien apretadita recuerde que el hilo con la de rata desliza demasiado y no queremos que se vaya a aflojar así que aprieta fuerte la cantidad de vueltas es dependiendo de tu gusto cuando termines levantas el bucle para que el hilo pase por el agujerito de abajo hacia arriba y alamos el otro extremo del hilo el más corto para cerrar el bucle y así poder ajustar nuestro hilo así apretamos muy bien cada hilo para darle la firmeza que estamos buscando a nuestro nudo franciscano listo ahora solamente debemos cortar estos hilos que nos sobran y sellar aquí hay un punto muy importante si no haces un buen sello puede ser que se dañe todo el diseño así que presta atención cortamos dejando un poquitito de hilo y quemamos la puntita y cuando la veas aguadita aplastamos pero encima del propio nudo así lejos de los hilos de la pulsera porque porque si el sello toca el hilo de la pulsera no podrá deslizar y podremos dañar el diseño por eso yo lo coloco encima del nudo para que los hilos de la pulsera puedan deslizar sin dificultad así aplastamos muy bien para que no se vaya a aflojar ahora halamos de lado y lado para asegurarnos de que estos hilos deslicen vemos que desliza perfectamente quedó ajustadito y muy bonito este es el resultado de nuestro proyecto y tú qué esperas manos a la obra realiza tu hermoso tejido estilo cascavel para que veas cómo tus clientes quedan enamorados si te ha gustado regálame manita arriba no olvides suscribirte a nuestro canal y también activar la campanita contáctame a mi número privado puedes escribirme a nuestro whatsapp donde tendrás asesoría totalmente gratis y podrás disfrutar de hermosos diseños que te enviaré a tu whatsapp así que aprovecha recuerda que no hago llamadas tampoco voy a solicitar ningún código evita estafas